...para la sociedad y de manera muy importante para las comunidades indígenas de nuestro estado. El día de hoy nos acompaña Marco Octavio Díaz Manzo. Quiero decirles que él es representante de un grupo de 80 personas de la localidad de Xochitlán que han sido afectados por el Fondo Regional Náhuatl, que está radicado ahí mismo en Xochitlán. También nos acompaña Héctor Díaz Martínez, a quien les agradezco su presencia. Y pues de igual manera al presidente del Consejo Político del PRD, Jaime Sotelo García. Como todos ustedes saben, en días recientes ha salido a la luz pública un asunto escandaloso que incumbe al exsecretario de Servicio Social, Rigoberto Salazar. Este tema referente a las cabañas que construyeron es el punto del iceberg de algo que se esconde detrás de ello y que tiene que ver cómo desde el año 2000 que se han destinado recursos de manera importante por alrededor de un millón de pesos anuales que se destinan para el desarrollo integral de la comunidad indígena termina siendo recursos desviados y aprovechados por integrantes de una cúpula identificada con intereses partidistas. Como les decía, estas cabañas que es evidente que violentaron los reglamentos, violentaron las reglas de operación porque se trata de beneficiarios que no radicaban en la localidad de Xochitlán, de beneficiarios que estaban familiarizados en un parentesco por afinidad con un funcionario público en donde no solamente está como partícipe la esposa del exsecretario de Servicio Social, está también como beneficiaria su nuera, lo que implica que fue un negocio familiar lo que trataron de impulsar con este proyecto de las cabañas y que como les decía, pues esta es solamente la punta del ánimo porque detrás de ello se esconden años y años de administración fraudulenta que inició o se originó con este fondo regional náhuatl y donde el compañero Marco desde ya hace algunos años ha venido presentando denuncias, ha llevado una batalla legal porque quienes en su momento exigieron transparencia hoy en día están siendo perseguidos y a quien le voy a hacer el uso de la voz para que plantee cuál es la situación de conflicto de interés y de manipulación de intereses políticos para aprovecharse de recursos que debieran de ser destinados para el desarrollo integral de las comunidades indígenas.